Hoy me he levantado con el pie contrario Demasiada sangre en el telediario Una sola carta tengo en el buzón La remite mi banco Te dice que no Mi mujer se ha alargado con un abogado Que le paga lo vicio Y tú de qué vas, a quién le llamas viejo Le digo al capullo de detrás del espejo Yo soy un tipo duro con voluntad de hierro Que sale a la calle provocando al futuro Y pisa en la acera una cagada de perro Y llego al trabajo pelín tarde y en baranda Con una patada en el culo Me manda el carajo y dice el coro Así que me dirijo a la consulta del poniatra Que me dice que nunca seré francinatra Y salgo vencido otra vez a la noche Y la puta grúa se ha llevado mi coche Para celebrarlo me pido otra copa Y una coleguita bonita Y llueve y un taxi que parece un barco Marroya me deja sentado en un charco Y a trancas y barrancas llego hasta el casino A tentar al destino en forma de ruleta Y el destino me lo paga Dejándome en bragas Apestando a virme por catorce pesetas Y viéndome el planeta Me tiene jate mate Decido montármelo solito en el váter Y mientras me alivio de aquella manera Me cojo tremendo pellizco en un huevo Con el cierre nuevo de la cremallera Y noto de pronto unas molestas cosquillas Desde la bragueta hasta la coronilla Y descubro que tengo ladillas Y me rasco y me afeito y me corto Solo me faltaba ya tener un aborto Coro de pringados Y cuando decido terminar con esta mierda A puntito de arcarme Me se rompe la cuerda Y en lugar de alegrarme Me quedo con las ganas de viajar al infierno Por aquella ventana Y dicen los de coro Todo un caballero No salta al vacío Desde un piso primero No salta al vacío Desde un piso primero Y a patita desemboco En la plaza de Santana Para hacer barra fija En otra discoteca Infectada de guiris